Gracias. 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 Vale. Bueno, yo voy a hablar de la experiencia nuestra desde el Servicio de Patrimonio Histórico en la recuperación del patrimonio mueble e inmueble. Nosotros trabajamos sobre todo en el patrimonio mueble y tres experiencias. Una son una serie y la relación con la recuperación o mantenimiento de oficios tradicionales. La primera es la Torre de Orgaz, que es esta torre que se ve ahí, y la creación de la Escuela Taller Micaela Portilla. La siguiente hablaré del Valle de Salado y del mantenimiento de la salinería. Y, por último, ahora estamos realizando un inventario de relojes monumentales de maquinaria mecánica y nos hemos encontrado con el problema del mantenimiento. La Torre de Orgaz está en Fontecha, que es una localidad en el límite con la provincia de Burgos. En la línea de la mitad de esa verde es el río Ebro. Lo que está más allá es Burgos y esto es Alaba. Se inicia en el siglo XII. La torre se construye en el XIV. Está en un sitio fronterizo, junto a unas rutas de la lana, de la sal. Y ya en el siglo XV y XVI, ya cuando no es necesaria esa defensa, se convierte en una residencia prácticamente más palaciega. Así llegamos al siglo XX, en el que era una vivienda rural al principio del siglo XX, pero como pasaba en muchos sitios rurales, es abandonada. Y termina así en el siglo XX, en los años 80-90, en que sus estructuras de madera, las cubiertas, se han hundido y está en muy mal estado. Es aquí cuando la Diputación, en 1998, se toma la propiedad de la torre y junto a la cuadrilla de Añana, que es la mancomunidad de municipios de Añana, de esa zona, crean la Escuela Micaela Portilla, que es una escuela-taller con el objetivo de formar en oficios tradicionales. De cantería, de carpintería de armar y de albañilería histórica. Ahora mismo también hay una de recuperación paisajística. Se crea, y esta es Micaela Portilla, que debe su nombre en la escuela a ella, que es una investigadora que, entre otras obras, tiene las torres y casas fuertes en Álava, en las que está incluida esta torre, el catálogo monumental de la XVI de Vitoria, es muy importante en el conocimiento del patrimonio alavés. La escuela, voy a ir pasando imágenes, tiene sus certificados de profesionalidad en albañilería histórica, para que sea todo oficial, en carpintería de armar, en restauración paisajística. Ahora mismo la de cantería, no sin parte, ha desaparecido hace unos poquitos años y estamos intentando recuperarla. Es un tema, esperemos que sea puntual. Tiene un periodo de prácticas, el periodo de prácticas del nivel 1 se hace en la misma torre, y el nivel 2 ya pasa en empresas del sector. Es muy importante en la recuperación, en el aprendizaje dentro de la misma torre, aquí se ve montando la escalera, toda esta estructura estaba desaparecida, y estas son labores en el entorno de la torre, de adecuación, pues que estaba bastante degradado. Además tiene formación complementaria en materias, pues desde cosas más relacionadas con la construcción, como conducción de carreteras, montajes de andamios, además lengua matemáticas, formación, cómo buscar empleo, etc. Porque al final esto es una escuela de empleo, también para que encuentren una formación. El objetivo laboral es la inserción laboral, y para ello hay comienzo con empresas. Luego se hace un control a los tres meses para ver cómo están y ayudarles en el trabajo. Además, hay colaboración, como os he comentado anteriormente, pues son trabajos muy transversales, pues con el medioambiente, pues para que aprendan también la sensibilización, pues el hacer niños de madera, el que hay que conservar la biodiversidad de los edificios históricos, etc. En la escuela, mientras esta reforma, ha habido un proceso similar al que hay en la Catedral de Vitoria de Berto por Obras, en que se ha podido visitar, ahora ya hay visitas teletralizadas, combinadas con otros monumentos de la zona. Se sale también a trabajar a otras zonas, aquí por ejemplo es en Salinas de Añana, en las salinas que vamos a comentar ahora, y también a otros edificios, en general propiedad de la administración, para que sea más fácil la gestión de estas labores de prácticas con este sentido. Esto es ahora mismo cómo está la torre, ya recuperada prácticamente, todavía faltan remates y cosas, y bueno, en un futuro, esperemos que próximo, la parte de aulas va a pasar aquí también adentro de la escuela para que tenga un uso y garantizar el mantenimiento de la torre. Pasamos a las salinas, en el que, bueno, los orígenes son de hace más de 7.000 años, que se conseguía la sal a través de, digamos que cociendo la sal para que se evaporara el agua en recipientes cerámicos. Ya en el Imperio Romano, en el siglo antes de Cristo, ya se usaba, parecido a lo que se hace ahora, por evaporación en terrazas, esto ya son imágenes del siglo XX, para que veáis que esto también tiene muchos años, la explotación en esta misma zona, aquí con las herramientas que se utilizaban, las estructuras, pero en el siglo XX, por la competencia de las salinas en las costeras y en las minas de sal, pues esto no era rentable. Y tiene un declive grandísimo, la población baja en un 75% en 40 años y las salinas, las terrazas estas, se dejan de usar un 90% más o menos. Y eso ocurre que estas estructuras, mayoritariamente de madera, con la sal se conservan bien, pero en el momento en que dejan de tener sal, pues se hunden y estaban hechas un desastre. Todo esto, pues hay una actuación también a finales de los 90, en la que hay una transformación, un agrupamiento de la propiedad de los salineros en una sociedad anónima, y luego al final todo eso termina en una fundación, y con ello se gestiona mucho más fácil todas estas actuaciones de recuperación. Y la forma de actuación se plantea desde el principio, en los años 80, se quería volver a que tuviera una productividad y se buscaban soluciones, digamos, más industriales. Pero se llegó a la conclusión de que esto no podía ser eso. Aparte que en aquel momento también se declaró como monumento, coincidieron varias cosas, y se decidió actuar de la forma, digamos, más tradicional. Entonces, voy a contaros un poco cómo es la salina, el funcionamiento, el recorrido de la sal, parte de unos manantiales y surgencias, sigue a través de unos canales que habéis visto en las fotografías anteriores, que eran todos así de este tipo. Todas las construcciones, todo lo que se está haciendo es a través de investigaciones históricas, arqueológicas, de la experiencia de los propios salineros que existían, porque se mantuvo todavía, aunque ya no era rentable, eran explotaciones familiares. Ese seguía funcionando. Se lleva el agua a los pozos, que hay distintos tipos de pozos, debajo de las terrazas, en otros sitios, de distintas formas, y se llega a las eras, aquí se produce, esto es en verano, se tiene que hacer cuando hay calor, el llenado, la cristalización que se realiza midiendo con esas herramientas que se llaman rollos, el riego para la recogida de la sal, primero se hace montañita, luego se llega a un cesto para que escurra un poco más, se almacena debajo de las terrazas y posteriormente se lleva a otros almacenes. El plan de trabajo es según temporadas, porque como funciona con la evaporación, de marzo a mayo reparan fisuras y bordes de las eras preparando las eras. Son esas mini parcelitas, que hay esos rectángulos que son entre 12 y 20 metros cuadrados, pues también estos son de arcilla, hay de distintos tipos, están acabadas en cemento, otras en mortero de cemento, otras en arcilla, otras en empedrados, y se llenan los pozos, se limpian los canales y luego ya propiamente de junio a septiembre es la etapa productiva de la sal, cuando se produce. Se almacena y en octubre o noviembre se hace el transporte de la sal fuera de las salinas a otros almacenes para envasar. Y eso se llama entroje. Bueno, otra de las cosas que se ha mantenido es la toponimia, el vocabulario, las herramientas, todas esas cosas que acompañan. Y de noviembre a marzo, pues la recuperación de estructuras salineras. Y ahora paso a comentar el inventario de relojes que hemos detectado en las obras que hacemos en los edificios iglesias, etcétera, en otros edificios públicos, pues detectamos que hay relojes de estos mecánicos que han ido desapareciendo, que están muy estropeados, que están, bueno, como las propias torres en muchos casos. Y entonces se está realizando un inventario en el que se hacen unas fichas en las que se comenta el estado, qué tipo de reloj es, si es mecánico, de fundición, de forja, la época, el interés o no interés. Y además en esas fichas se incluyen fotografías y hay al final también un vocabulario sobre todos estos mecanismos y unas sugerencias sobre, aparte por el interés, también hay comentarios de queda un mantenedor en este sitio. Este es interesante, el reloj se puede recuperar desde el tipo tal, tal, pero queda un mantenedor. Es importante este, que no se pierda. El otro, el mantenedor, que al final le da cuerda al reloj y lo pone en hora, que estos funcionan así, estos relojes. Entonces, cuando no hay ese mantenedor, el reloj se para y la tentación es poner un mecanismo electrónico, sustituirlo y a veces, con la buena suerte de que se queda ahí la maquinaria y otras veces en que lo destrozan. Tienen algún motorcito destrozándolo o incluso lo tiran a... Bueno, ahora ya eso no pasa, pero lo ha pasado. Y al final, pues esto es la experiencia en distintos momentos. Este es, digamos, un proyecto de... A ver cómo lo hacemos. Muchas gracias. No sé cómo ha andado. Yo no me voy. Bueno, estupendo. Hay que ver ejemplares con el tiempo. La siguiente persona en intervenir es José Miguel Márquez Morales. Vete pasando por aquí para que ya te vayan poniendo cara, aunque te conoce todo el mundo. Que es patrono de la Fundación Fajalauza. Madre mía, Fajalauza. Toda la vida con Fajalauza. Qué bien que hayáis hecho esto. Es funcionario de la Diputación de Granada, como jefe de sección de Juventud, pero él también es licenciado en Antropología por la UNED. La verdad es que yo te he visto en montones de sitios siempre luchando por lo mismo. Y, bueno, afortunadamente yo creo que se van a cumplir tus objetivos. Fue profesor también de Cerámica en los Colegios Públicos de Granada y en otros lugares. Has hecho muchísimos... En Hueca también. Exactamente. Muchísimos. Bueno, licenciado en Antropología, como decía. Y también trabajas en Jerez de la Frontera, en la Diputación de Cádiz, con grupos de juventud, en el que les inicias también muchas de las veces en todos estos temas de la cerámica y de los conocimientos y saberes vinculados con esta actividad. Muchísimas gracias por haber venido y enhorabuena por esta iniciativa que habéis tenido con lo de Fajalauza. Muchas gracias por haberme invitado a esta terapia de grupo de psiquiatras. Como vale 100 euros los 40 minutos, va todo el mundo muy acelerado porque hay que aprovechar mucho el tiempo. Yo voy a hacer un juego que es la primera vez que lo hacemos en Madrid. Es interesante. En Andalucía preguntamos, cuando yo hablo de la ciudad de Granada, ¿en qué pensáis? En la Alhambra. Muy bien, Alhambra, Albaicín, un conjunto patrimonial. ¿Algo más después de eso de la ciudad de Granada? Como sois de Madrid, la gente de Granada piensa en la cerveza Alhambra. Aquí hay más competencia. Yo entiendo que seguramente hay otras opiniones. Pero está claro que la Alhambra es el referente de la ciudad de Granada. Pero cuando pregunta un poco más, el segundo referente después de ese, ¿cuál es? Si la nevada no, hablamos de la ciudad de Granada. La costa y la sierra no valen. Cuando hablamos de eso, el 99%, mañana, si nos importa, diré, en Madrid todo el mundo estaba de acuerdo en que la cerámica es el referente cultural, después de la Alhambra, Albaicín, patrimonio de la humanidad, de la identidad de ser granaino. Una cerámica, que no vamos a hablar de ella, reconocida y que tiene una parte fundamental en lo que significa el concepto de ser granaino, aparte de la mala folla, que no la habéis dicho, pero el que haya pasado por allí lo sabe, ¿no? Y estamos hablando de una cerámica que tiene una iconografía potentísima, que todo el mundo tiene concepto de ella, y que, por lo que sabemos, es de las pocas, y eso nos enorgullece, que nació para servir las mesas de los pobres, que no nació como cerámica aristocrática y luego tuvo una versión popular, sino que en su mismo nacimiento es una cosa muy fresca que incluye, por favor, lo hemos puesto en el centro, más que la granada y el pollo, la granada y el pollo, que es lo que ha terminado siendo en el siglo XX, pero que desde el siglo XVI tiene una historia profundísima que queremos fechar en 1517, por ejemplo, más que nada, y eso también nos enorgullece, cuando los alfareros de Granada se enfrentan al ayuntamiento con un pleito, que ya aparece en 1517, desde entonces peleando, y que generó la primera huelga patronal de Europa, según dicen algunos. Ahí, en esos apellidos de abajo, aparece un Morales, que es el que ha llegado hasta hoy, está aquí, al final de mi apellido, pero hay que decir que no es que la familia Morales sea ni la que inventó ni la que desarrolló, sino que la casualidad ha hecho que llegue hasta el final de esa historia de 500 años, que hemos utilizado como recurso para a partir de ahí decir que esto no se puede perder. Como en la terapia de grupo estamos viendo toda la mañana, terrible, no hay quien continúe, hay una crisis tremenda de todos los sectores productivos artesanales, y que generan en este señor, que se llama Cecilio Morales, que murió el año pasado con 100 años y medio, dos días después de que aquí en Madrid el Círculo Fortuny le diera el reconocimiento de tesoro vivo. Si algunos os dan el tesoro vivo, decís que no, porque dos días después murió nuestro tío Cecilio. Gracias a él, a pesar de él, hemos conseguido que su fábrica, esta fábrica haya llegado hasta el día de hoy. Como decía, había muchísimas fábricas en Granada, durante el siglo XX se fueron perdiendo todas ellas, que era gente que hace cerámica tradicional, pero en espacios productivos nuevos. Esa cerámica, esa fábrica, y queríamos hablar de esto también, es herencia de otra persona, que es mi tatarabuela, Josefa Alonso, que como es mujer su apellido se perdió, y ahora parece que los Morales, pero esta señora fue industrial ceramista a final del siglo XIX, y al casarse con un Morales, que también era ceramista, hicieron un holding. Y en ese batiburrillo el apellido Alonso se perdió. Queremos hacer un homenaje a ella siempre en este tipo de cosas. Y que es una trayectoria de esas dos familias que se unieron, que, por ejemplo, en 1910 tuvo un reconocimiento en la exposición universal de Bruselas, medalla de plata, y que tenemos testimonio por fotos de viajeros románticos, muy finales del XIX, muy principios del XX, de cómo estaba el alfar. Quedaros bien con este tejado, ¿lo veis bien? Quedaros en la foto con él, porque ese tejado es el problema de este año. La fábrica tiene, como decía, una trayectoria de cientos de años que todavía está por estudiar en la mayor parte. Pero sí hay muchas fotos, y fotos que además divertidas, porque este señor del sombrero y de la chaqueta parece que se cambiaba poco de ropa, porque hay fotos que no se sabía si eran estas, no se sabía si era de nuestra fábrica o de otro sitio, pero él aparecía aquí. Y aunque son dos fotógrafos diferentes, o fueron muy cercanos en el día, o se cambiaba de ropa poco, pero estamos viendo cómo eso ha llegado hasta hoy en forma de un alfar tradicional que se quedó congelado en el tiempo. Gracias, y a pesar de este hombre Cecilio Morales que os decía, que lo dejó todo parado durante 40 años. Gracias a eso es por lo que nosotros, al encontrarnos con que a su muerte, que era soltero, sin hijos, iba a generar una herencia parecida a la que ha terminado con todos los alfares tradicionales de Granada, se formó la fundación que pretendía, en principio, agarrándose a ese espacio material, hacer que no se perdiera la trayectoria. Esto ha sido un problema que hace cuatro años rebotó al crearse la fundación, cuando todos los sobrinos, que afortunadamente tenemos todos nuestros buenos trabajos en nuestra vida, veíamos que si no se hacía una fundación, si se mantenía la estructura industrial, iba a terminar con todo, con el espacio físico y con la fábrica. No hablamos de otras familias que han generado factorías de artes diversos. La fundación, como decía, nace entonces con este señor, que se llama Manolo España, que entró con 13 años en la fábrica, tiene 63, y ha provocado que hemos pedido al Ministerio del Trabajo que haga una ley de que prohíba jubilarse a la gente que no deje alirse a alguien que haya heredado todo su saber. Él hace como vosotros, no estará hablando en serio. Es cierto que Manolo ha estado solo en los últimos 15 años. Yo venía a deciros que somos la empresa de más éxito de España, pero después de ver que los caleros de Morón también han cuadruplicado su plantilla, en un año hemos pasado de un trabajador a cuatro, lo cual supone cuadruplicar el negocio. Yo creo que más que la Coca-Cola, ¿no? Manolo ya tiene otras tres personas, dos hombres, dos mujeres, están en paridad total, trabajando en intentar que esta fábrica, que no es la fábrica que os he enseñado antes, está colindando, pero es una fábrica moderna con hornos de propano, siga funcionando y haya hecho cosas como una serie muy conocida para una marca que no vamos a decir su nombre, que hace dos años salió en todos los medios de comunicación y mantenemos el proyecto de esa industria que no muera. En este caso, ya dirigida por la Fundación, que es la dueña de la fábrica y la que firma las nóminas de los trabajadores y la que responde de los hipotéticos beneficios que va a haber. Ahora mismo, todo lo que ha pasado en la fábrica, aparte de estas cuatro personas que trabajan en nómina, ha sido a nivel voluntario. Eso nos enorgullece, aunque sea un poco cutre, porque todo lo que ha pasado desde hace un año que murió, un año y medio ya, nuestro tío Cecilio hasta ahora, ha sido una energía de gente que en su tiempo libre o porque están jubiladas o por situaciones de hueco, han ido haciendo que aparezcan cosas como esto. Esta foto es divertida porque imaginaros cómo estaba de porquería la fábrica vieja que al empezar a sacar cosas apareció esas puertas, que son del siglo XVII al parecer y que están esperando una restauración que seguro que de aquí alguien va a salir. Yo tengo ahí un par de millones de euros para eso. Al empezar a sacar, ya os decía que estuvo todo parado en el tiempo durante un montón de años, al morir nuestro tío que dijo ahí no toquéis, ya pudimos empezar a efectivamente entrar a disponer de la fábrica. Y ya estamos organizando... Señor, qué presión, ¿eh? Lo del tiempo. Estamos intentando recuperar todo. También, por ejemplo, el grupo de escao adultos. Ahí tenemos a Ramón Guirao, que es nuestro ángel de la guarda, un jubilado de banca. Bendita la jubilación temprana de los bancarios porque tenemos un montón de gente que estaba trabajando en banca y que ahora con su energía pues está restaurando. Ved cómo estaba y cómo está ahora. Hay un montón de espacios que se están recuperando gracias a ese equipo de gente enorme que va un día a la semana o un día cada dos semanas o cuando puede. Así estaba hace un año, gente trabajando y un poco hippie y todo, yo lo sé, así ingenuo y provisional. Todo es provisional. Nos reímos ya porque en Fajalauza nada está... Todo va siendo vamos a hacer algo y lo iremos encajando las piezas. Pero ese proceso es el que venía a contaros. Seguramente no es una buena práctica pero seguro que es práctico porque ha pasado todo en un año. Espacios que se están recuperando ya por fin, casi definitivamente, de cómo estaba a cómo están diferentes habitaciones. Cada paso es una lucha contra el tiempo. La alberca de decantación, como decía, la fábrica antigua tiene toda la infraestructura, absolutamente toda, para volver a hacer la cerámica como se hacía en la Edad Media. No se puede por problemas medioambientales, químicos, regulaciones totales que están muy bien hechas pero que estaría disponible para volver a hacerlo y cada uno de ellos tiene un proyecto para volver a hacer algo como ya están haciendo los titos en Úbeda. No sé si se había oído que el horno a Arbe se ha vuelto a poner en pie y en marcha después de un montón de años. Recuperaciones de espacios siguiendo absolutamente el estilo que tenía anteriormente, materiales, etcétera, etcétera, etcétera. E incluso el tema del archivo que al sacar basura han aparecido, por ejemplo, una escritura del siglo XVII que estaba metida en cajas mezcladas con cosas y que ahora gente voluntaria va y está recuperando también. El archivo es otra de las cosas que estamos recuperando. Y el uso del espacio, ya que todavía no puede ser como productivo a nivel de cerámica, para actividades culturales, conciertos, lecturas poéticas, etcétera, que está empezando a darle vida a aquello. La última fiesta fue hace un par de meses y pico. Hubo nueve grupos que actuaron, calculamos más de 100 personas voluntarias que participaron en el diseño y la gestión de la fiesta, desde los que llevaban el sonido, los grupos que actuaban, la gente que estaba en las barras, atendiendo el bar, limpiando los servicios, todo 100% gente voluntaria que se ha implicado en el proyecto porque damos tanta pena que por lo menos la gente dice, vamos a llorarle, angélico. Ya os digo que todo esto está empezando a ser un espacio vivo que la gente vuelve a retomar y que lo conecta con su tradición familiar. O, por ejemplo, este que es muy bonito como durante el día de hoy ha salido, este proyecto que es la memoria del barro. Como la gente, cuando tú le hablas en Granada y en muchos más sitios, dice, ay, es que en mi casa mi madre hacía, mi igual hacía, mi tatarabuela hacía la matanza o lavaba aquí o preparábamos el día de San Sebastián unas torticas que se hacían o se servía la sangría en el día del santo, del no sé qué. La memoria de la pieza en relación a lo que significa en nuestra vida, no como un objeto material, que es una cosa que se puede romper, sino como un sentimiento, una memoria familiar. Y al venir aquí hoy, como todo el mundo estamos pidiendo, todo el mundo necesita muchísima ayuda. Yo, cuando he salido de Granada, me han dicho los de la fundación, no, no, llévate una bolsa más grande que te van a dar todos los millones y te vas ahí con un montón de dinero. Hace cuatro o cinco años, cuando montamos la fundación, ingenuamente pensamos que iba a ser más fácil. Hasta ahora no está siendo fácil. No está siendo fácil porque una convocatoria nos escapamos porque somos empresa. Otra nos escapamos porque somos fundación. Nos han denegado una subvención a empresas porque somos fundación. Y ahora mismo estamos litigando porque, mire usted, es que somos una empresa que produce, que tenemos gente de alta, tenemos el IAE, pagamos nuestros impuestos. Pues como eres una fundación, no te ampara esta subvención. Y todo ese lío. O, por ejemplo, el tema de que seamos BIC como espacio físico de la fábrica, que el mismo delegado de cultura de la Junta de Andalucía, el mismo delegado de cultura me dijo, Chemi, si vais a hacer una obra, no metáis lo del BIC, porque cuando sea BIC, para clavar una puntilla, tenéis que hacer un proyecto de 60 páginas. Si tenéis que hacer una obra de urgencia, imagínate. Entonces, el expediente del BIC está en un cajón esperando que salvemos la primera hornada de obra urgente para decidirnos hacerlo. como lo de pedir y lo seguimos haciendo va a regular, tenemos siempre la opción de nuestra querida Lola Flores, que dijo, me decía mi señora esposa que está ahí, es un mal ejemplo. Yo creo que no, que no es malo. Si todos los españoles pusieran un eurito para pagarme a mí la deuda con Hacienda, bueno, pues, hasta ahora lo que está sucediendo, y sí que está sucediendo, es que mucha gente con pequeña ayuda, con pequeño esfuerzo, están consiguiendo que al menos vayamos para adelante. La campaña de Hispania Nostra, famosa campaña de Hispania Nostra para el famoso tejado que ha salido en todos los medios de comunicación, va a empezar. Atención, ayer le dije al constructor, dime una fecha que te mato, porque yo mañana no puedo decir que estamos todavía esperando. Tercera semana de enero, después de ocho meses de pelear contra el ayuntamiento, la licencia de obra, la empresa de andamios que no tiene andamios disponibles, el constructor, pues, ya vamos a hacer el inicio de la obra del tejado después de que mucha gente pusiera un pequeño grano de arena. Llegamos por los pelos. Bueno, esa es otra, esa es otra. La campaña decía hacen falta 40.000 euros. Alguien ha dicho antes, hicimos un proyecto muy, no sé quién ha sido, ha dicho, tenemos un presupuesto muy sencillo así por encima. Pues dijimos, el tejado va a costar unos 40.000. Vale, pues con 20.000 nos metemos. Llegamos a 20.600, gracias a la campaña. Y salvado el tejado de pajaraza. Cuando empecemos la obra os lo diremos, ya tenemos 29.000 euros y vamos a topastilla. Pero que estamos en eso, voy bien, voy bien. Y este es el tejado que desde que hicimos la campaña ha empeorado mucho. Yo cada vez que llueve oigo gotear y digo, no, otra vez, otra vez, porque ya corre el agua. Y la certeza de que la piedra puede ser bonita o puede ser fea, pero no habla. Lo que habla de una piedra, y me he equivocado con la foto, tiene que ser la puerta de Alcalá, me he dado cuenta. Pero para los que hemos estado en Berlín en el 88, la puerta de Brandenburgo, tiene mucho significado emocional. ¿Qué significa para nosotros el patrimonio? Es lo que hace que Fajalauza sea para toda la gente de Granada. Y desde hoy, para todas vosotras y vosotros, que ahora al pasar vais diciéndome, yo conozco a uno, toma 100.000 euros. Con esto, el absoluto convencimiento de que va a salir bien, de que vamos a ir para adelante, muchas gracias. He llegado el tiempo. Tres, tres, tres. Venga, a correr. Bueno, pues vamos fenomenal, la verdad. Lo siento, porque vamos todos a una marcha increíble. Cuando nos hablan ya de minutos, que nos quedan. Bueno, y el último participante de la mañana, son los dos, claro. Perdona, que no me acuerdo cómo te llamas. Esther. Esther San Vicente. Esther San Vicente, claro. Bueno, pues vamos a presentar primero a Pascal. E incluso Pascal, tú presentas a Esther, que la conoces más. ¿Vale? Pretendía presentarla, pero al final de la presentación. Vale, fenomenal. Como tú consideres. Bueno, Pascal, Janín, es el experto a nivel nacional e internacional del esparto. Pero así, os lo digo. Él tiene la suerte de que, bueno, su lengua nativa es el francés, es francés. Entonces, también le han encargado que haga el inventario y la documentación del esparto, de la cultura del esparto en Marruecos. Es decir, que no solamente tiene el monopolio nuestro, no solamente del instituto, por supuesto, de la subdirección de coordinación y gestión de bienes culturales del Ministerio de Cultura, que ahora está implicado en el expediente de la candidatura de, ojalá, de Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad, haciéndolo con Marruecos, porque habíamos pensado hacerla con todos los países del Magreb, pero, bueno, por problemas políticos con Argelia, etcétera, se ha llegado a la conclusión que quizás sea más operativo hacerlo España-Marruecos y él está implicado con, el otro día tenías una reunión con María Búndez y con, y bueno, es la persona que más sabe sobre, de verdad os lo digo, sobre el esparto, en España. De hecho, le encargamos el proyecto sobre salvaguardia del esparto en España y nos lo hizo maravillosamente en el plazo establecido. Fue una oferta pública y él compitió y apareció, aunque yo ya lo conocía, pero afortunadamente fue el que lo ganó y ahora acaba de publicar un libro interesantísimo que el ministerio acaba de editar y se llama exactamente la cultura del esparto y sus paisajes, ¿no? Sí, paisaje y cultura del esparto en España. O sea, que os lo comento. Y bueno, nada más, ya no me quiero extender y ya te doy la palabra y dices que al final tú presentas estupendo a Esther. Venga, muchas gracias, Pascal. Bueno, buenos días, buenas tardes ya casi a todo el mundo. Muchas gracias, María Pía. María Pía, para mí, ha sido una madre, creo que como muchos en esta sala. Me ha abierto los ojos sobre lo que es el patrimonio cultural y material. Bueno, mi intervención entonces se llama Buenas prácticas esparteras. Y a través de ella, así, no tengo el bicho este. Así, gracias. Ahí tienes, para atrás. Eso es. Mi intervención se va a dividir en tres partes. La primera, os voy a hablar del apoyo y del reconocimiento institucional que ha venido a apoyar ya veréis el apoyo a la cultura del esparto. Luego, buenas prácticas esparteras en general, sobre todo, me voy a centrar en dos prácticas. Y luego, os voy a hablar de futuro, de un sueño para Madrid. bien, primera parte. Desde luego, la cultura del esparto, cuando me di cuenta que estaba totalmente moribunda a principios de los años 2000, estaba realmente muy preocupado porque nadie hablaba de la cultura del esparto en aquel momento, hasta que me encontré a María Pilla y a otros compañeros. Y, entonces, hablando, estaban de acuerdo en que institucionalmente había que hacer algo para poder salvaguardar esta cultura. Y es cuando entonces el Instituto de Patrimonio Cultural de España se mete en unos trabajos de investigación y de documentación sobre la producción de esparto en España. Creo que María Pilla, cuando estaba con su presentación, hablaba que una de las primeras medidas que teníamos que acometer cuando estábamos detrás de la salvaguarda de un elemento patrimonial inmaterial era la documentación. Se necesitaba reunir documentación sobre cómo estaba la situación actualmente en España. Porque es verdad, la cultura del esparto es una cultura que tiene sus diferencias con los demás elementos que hemos podido ver con los compañeros antes. La cultura del esparto es una cultura difusa. No es una fiesta de un pueblo o no está localizado en un territorio chiquitillo. La cultura del esparto se esparce prácticamente por todo el sureste península, incluido Madrid, pero en fin, en España, desde el Valle del Ebro hasta Cádiz. Pero también en el mundo, aunque esté muy localizada, no hay esparto ni en América ni en Asia, pero sí encontramos esparto en todo el Mediterráneo occidental y en particular entre España, Marruecos, Algeria, Túnez y Libia. Bien, el Instituto de Patrimonio Cultural de España encarga estos trabajos de investigación y de alguna forma, para pasar rápidamente, desembocan en la elaboración de un plan de salvaguarda de la cultura del esparto que electrificó un poco el mundillo del esparto en aquel entonces. La presentación fue en 2016 en Murcia, pero el Instituto de Patrimonio Cultural de España lo publicó en el 2017 y está descargable a través de la web del Instituto. Bien, todos estos trabajos, gracias, de verdad, gracias, María Pilla, gracias al esfuerzo para encauzar debidamente estas sinergias, ha desembocado en el 2019 con la declaración por parte del gobierno de España de la cultura del esparto como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial a nivel nacional. Esto fue otro momento muy importante para las comunidades portadoras de conocimiento y sus allegados porque empezaron a darse o a tomarse en serio realmente las técnicas y los conocimientos que tenían detrás de ellos. este plan de salvaguarda ha dado lugar a distintas allí debatimos varias líneas estratégicas y curiosamente la que mejor ha funcionado es la línea del reconocimiento institucional pero por haber hablado justo antes de ella no me voy a repetir pero sí que había otras líneas que era apoyar el sector artesanal apoyar el sector incluso industrial y francamente estas líneas no han funcionado muy bien o sea que por una parte los artesanos digamos los artesanos declarados como tal y teniendo tiendas o comercios de espartería porque el esparto se ha convertido en un producto de meuda al incrementarse la demanda no han ido fabricando ellos mismos sus esparterías y todo el mundo está mirando su bolsillo es que sencillamente traen la espartería de Marruecos que es mucho más barato y aquí la incidencia entre los artesanos manuales del esparto ha sido nula siguen desapareciendo o sea antes estaba esta compañera del bordado que no sé quién es que preguntaba cómo podíamos salvar ahora le voy a indicar alguna cosa y luego por otra parte una línea que no nos había que no nos habíamos dado cuenta y que no no habíamos planteado en el plan de salvaguarda del esparto pues que en cambio funcionó súper bien que es y ahí contestó que es realmente no hay que enfocar o no había que enfocar la confección de espartería como un comercio o como una actividad mercantil pero ya con los nuevos paradigmas que tenemos en este en este momento oye de practicar la espartería como una forma de ocio y quizás esto sea de volver a cesar un poco lo que le pertenece verá el arte de la espartería tiene más de 10.000 años o sea este verano se han encontrado otra vez en la cueva de los murciélagos allí en la provincia de Granada unas esparteñas de más de 10.000 años o sea la cultura del esparto tiene más de 10.000 años funcionando hasta nuestros días y sinceramente no han esperado sus representantes que se mercantilice sus productos para poder sobrevivir para poder transmitir sus conocimientos hacia las nuevas generaciones ¿por qué? porque sencillamente hace 10.000 años ni siquiera se había inventado la moneda o el comercio por tanto quiero apuntar en que revitalizar la cultura del esparto no pasa necesariamente por la mercantilización de su producción puede pasar por otra cosa y a ello me voy a referir ahora mismo realmente el boom ha sido una idea de unos compañeros de la Universidad Popular de Albacete que reintrodujeron la práctica de la espartería en coros o sea en coros un coro sencillamente es un grupo de personas que se sentan así en forma de círculo y que van trenzando esparto ¿por qué esta figura del coro es importantísima? porque realmente maestros esparteros como tal como podrían haber maestros alfareros o maestros caleros pero maestros esparteros como tal sí que es verdad que hay gente que es más docta lo que pasa que las técnicas de espartería son muy diversas y es difícil que una persona pueda saber todas las técnicas que hay y por haber que las pueda dominar entonces ¿qué ocurre? un coro y es más muchos de los maestros esparteros muchos de los esparteros no son maestros realmente incluso si escarbas un poco sus conocimientos técnicos pueden ser bastante limitados ¿por qué la figura del coro espartero? esencialmente porque es una unidad colectiva de custodia de conocimiento o sea si el señor ahí abajo bueno veis hay un señor que está intentando hacer un recincho ahí arriba y hay otro que lo está ayudando porque sencillamente pues este señor a lo mejor todavía no sabe hacer el recincho de cinco y el compañero de al lado sí lo sabe entonces le pregunta oye ¿y cómo haces tú esto? y se lo enseña así en los coros desarrollando el compañerismo y la transversalidad nos comunicamos conocimientos que cada uno vamos gestionando a veces yo puedo hacer de maestro y mañana haré de alumno ¿no? y así el grupo va custodiando una suma de conocimiento importantísimo de hecho hoy por hoy el coro espartero de Albacete es quizás el más listo que conocemos porque se han dedicado a viajar por allí y por allá y a aprender técnicas que otros compañeros esparteros o esparteras estaban custodiando e incluso se estaban perdiendo porque trabajaban solo cada uno en sus pueblos entonces a partir de la presentación del plan de salvaguarda pudimos entrar en contacto con todas las comunidades esparteras de España y también de otros países ¿no? y hemos podido desarrollar esta figura del coro espartero un coro espartero no se monta para producir 100 kilos de pleita para vender a un artesano no sencillamente es para pasárselo bien de hecho el 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 principal componente del coro de Albacete cuando se le pregunta oye ¿se puede vivir del esparto? y entonces él dice pues eso del esparto es como el tenis o sea algunos pues sí que consiguen vivir del tenis ¿no? Rafael Nadal creo que vive bien ¿no? pero no esto no está al alcance del común de los mortales pero eso no impide al común de los mortales oye de practicar la espartería por puro placer entonces a partir de esto ya hemos asistido a la exhibición de coros esparteros en prácticamente todas las ciudades del sureste peninsular la última de ella veo a Cristina aquí la última de ella ha sido un coro espartero exclusivamente femenino que se exhibió en el Museo del Traje el pasado mes de octubre y era para celebrar el Día de la Mujer Rural el 15 de octubre un pequeño homenaje para ellas porque también todo hay que decirlo muchas de estas mujeres rurales han estado a cargo de producir espartería sin tener el reconocimiento que se merecen y por esto un poco os voy a hablar de un pequeño sueño para Madrid se trata este sueño no sé si va a funcionar la animación creo que sí porque tardaba un poco o sea eso es se trata de montar un monumento dedicado a la cultura del esparto parece mentira que Atocha un lugar tan fantástico tan conocido en el mundo entero no tenga absolutamente ningún reconocimiento que vinculé con el esparto Atocha es la planta del esparto porque se llama la estación estación de Atocha porque está en la basílica de Atocha porque en la basílica de Atocha se custodia una virgen que se encontró en el Atocha que en aquel momento poblaba estos lugares entonces ese es el proyecto que me gustaría mucho impulsar para el año que viene montar un monumento dedicado a la cultura del esparto ojalá fuese en la zona de Atocha y sobre todo fijaros en una cosa este monumento está en una base cúbica pero sobre todo viene formado por un sistema de tensado de cuerdas de esparto cuerdas de esparto si os fijáis bien estas cuerdas de esparto que nuestra compañera Esther que viene de Villarejo de Salvanés o sea en el sur de Madrid estas cuerdas de esparto se han confeccionado principalmente de dos maneras hablamos de filetes y hablamos de niñuelos los niñuelos el resultado es exactamente el mismo es una cuerda de dos cabos los niñuelos son el tipo de cordillería el más antiguo que existe y que tradicionalmente se hilaba de la forma en la que Esther nos lo está mostrando ahora mismo entre la palma de las manos cuando me di cuenta que en Madrid en el sureste sobre todo en Colmenar de Oreja aún había algunas pocas mujeres todas de 70 80 90 años que todavía sabían hilar de esta forma como se dice flipe ¿por qué? porque en toda España ya se había abandonado había desaparecido por completo salvo en un pequeño pueblo de Navarra y en otro de Aragón en donde ya no se practicaba ¿no? y entonces y luego esta es una forma de hilar pero a la izquierda que ponen a la derecha también se hacen filetes y los filetes se hilan con ruedas de hilar Esther lleva es presidenta de una asociación que se llama Alfresco Museos Efímeros y que tiene un programa muy bonito que se llama Habitar el Esparto a través de este programa Esther está de nuevo dinamizando a todas las personas mayores de la zona del sureste de Madrid ¿no? para que hagan talleres de hiladas tradicionales yo personalmente el proyecto del monumento a la cultura del Esparto lo queremos impulsar desde la creación de una escuela madrileña de hiladores e hiladoras de Esparto que Esther a través de la asociación Alfresco Museo Efímeros se va a encargar de encauzar claro esta escuela va a producir las cuerdas necesarias para montar el monumento y el monumento ojo el monumento lo bonito de este monumento no es como se queda que también el bonito es que se va a convocar a la ciudadanía a asistir a un día de hilado y a montar y a tensar todo el entramado de cordelería en este monumento quizás oye por qué no quizás celebrando esta publicación en el boletín oficial del reconocimiento de la cultura del Esparto como manifestación representativa del patrimonio cultural y material bien la labor de Esther es absolutamente fantástica ¿por qué? porque al igual que en los corros esparteros nos transmitimos intergeneracionalmente pero también a través de muchas culturas distintas allí hay gente de todos los colores al igual que transmitimos estos conocimientos ¿no? Esther ha tomado conciencia en su asociación de que era muy muy importante que estos hiladores mayores ya os digo tienen 80 años todos de que estos hiladores mayores puedan de alguna forma darles los conocimientos necesarios para ellas poder aprender o sea que las nuevas generaciones puedan aprender a hilar a su manera es más cuando hicimos el coro espartero allí en el museo del traje Esther vino con su hija Esther es la nuera de un de un hilador muy famoso de Villarejo de Salvanés ¿no? y este día en el museo del traje también llevó consigo su hija Martina que tiene 13 años 12 años y que ha hilado delante de todo el mundo fue un gozo total ¿no? Bien pues con esta pequeña presentación solo quiero decir que el oficio de hilador del esparto ha muerto y no va a volver pero esto no impide no impide que la práctica del hilado del esparto siga transmitiéndose y siga viva el hilado del esparto no tiene 10.000 años pero en fin viene también de mucho tiempo para atrás muchas muchas gracias y por favor muchas gracias a Esther ¿les pasamos el cordelillo? ¿eh? os vamos a pasar un poco de cordelillo para que lo veáis sí perdón por el ensuciar no has dicho lo del expediente de Madrid de la declaración venga que también él le ha hecho el expediente de la declaración pero no puedo hablar de esto todavía no todavía no eso es sorpresa sorpresa vale estupendo si queréis pasar bueno pues ahora subir los que habéis intervenido son 8 minutos son 10 como mucho y ya las vale tranquila si alguna pregunta para bueno 5-8 vale vamos a decir 8 3 minutos más yo quería decirle a Pascal que de los 2 millones de euros que ya no habéis prometido para Zajalauza la mitad se lo dejamos para la cultura de Beatocha porque me parece un proyecto ya más práctico es como hay que hacer las cosas ¿alguna pregunta más? bueno pues yo creo que ha quedado todo estupendo pues fenomenal Bárbara no te quejarás nada ya está ay no que hay otra una pregunta estaba viendo que estaba construyendo una cuerda hilando el esparto pero supongo que la cultura del esparto también lleva que esas trenzas y que ese hilado formen objetos o sea es el hilado y el tejido bueno hay tres técnicas fundamentales la corderería o sea el hilado unido con la corderería el tejido para hacer tejidos de esparto y el trenzado para hacer cestería básicamente de esparto empresa y fundación a la vez si empezarais de nuevo lo haríais de otra forma o como os plantearíais si hay algo que en mi familia hemos aprendido que no se puede mirar al pasado porque no te lleva a ningún sitio cuando si me preguntas sí hubiéramos hecho una empresa y no hubiéramos hecho fundación porque no ha sido tan fácil lo cierto es que lo que está pasando ahora mismo en la fábrica histórica si fuéramos estuviéramos ganando dinero con ella la gente no nos ayudaría por lo tanto ha salido bien otra cosa es que ahí está mi compañera por ahí que mi familia lo está sufriendo porque me dejo el pellejo y ni siquiera es mi trabajo por pasión no sé qué decirte todo tiene muchos inconvenientes pero que si lo hace va para adelante ya está la última ya cierras Antonio bueno yo quería soy antropólogo independiente y conozco algo el tema del esparto por mis recorridos por España quería preguntarle a Pascal en qué medida estamos aquí en este sitio tan maravilloso hablando de de la continuidad no continuidad y nos olvidamos de que en sitios similares de la misma administración del mismo gobierno y estado se hacen leyes que multan a como me dijo un espartero en Toledo como me han dicho en distintos sitios de España los guarda forestales o licona perdón el el seprona el seprona sí de pronto pues aparece y como si cogiera setas y tal el esparto y luego hablas con los viejos de 95 años y te dicen que cualquier planta que no la refrescas arrancándola ellos saben cómo y cogiendo el esparto se pudre y se destroza es decir en qué medida podemos pensar que va a ayudar al cambio climático ese agarre que tiene el esparto en qué medida va a ayudar a que un pobre espartero sea multado por el mismo gobierno entonces qué posibilidades hay que las administraciones no nos introduzcan esquizofrenias ni paradojas y que se sienten en una mesa simplemente y que con un mediador porque parece ser que ya los campos de conocimiento están muy fragmentados pero eso ha llevado a la burocracia y si ya la burocracia es terrorífica en este momento cómo va aumentando encima si es paradójica pues esta gente que son de cultura oral yo creo que van a sufrir muchísimo yo quería preguntarle esto a Pascal que tiene tanta experiencia bueno la 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 contestación para resumir ahora me voy a extender un poco pero la contestación para resumir es que tenemos pendiente todavía a esta altura hacer un cursillo acelerado a los agentes del CEPRONA eso en resumen es estamos hablando de buenas prácticas una de las buenas prácticas es intentar conformar un curso dedicado a los agentes del CEPRONA para que entiendan que un pobre espartero no ha de ser multado al recoger esparto pero además de esto la situación viene dada también oye por unas circunstancias es que realmente debemos de cuidar nuestro medio ambiente eso es indudable y bueno pues los técnicos medioambiental quieren conservar a toda costa la cubierta vegetal que hay en los espartizales pero no se dan cuenta hasta ahora algunos sí así pero hasta ahora no se han dado cuenta como un espartizal realmente es un ecosistema que está mantenido artificialmente en esta etapa evolutiva si dejas crecer un espartizal sin cuidarlo o bien va a retroceder hasta el tomillar y hasta desaparecer si está en circunstancias de gran presión ambiental o bien va a evolucionar o sea van a aparecer las retamas las coscojas y al final se va a echar un ensinar entonces es muy importante hacer ver que hay espartizales que son necesarios mantener en este estado artificial de la evolución y como se ha mantenido hasta ahora pues ha sido gracias a los esparteros que iban practicando la que iban explotando estos espartizales para mantenerle en este estadio y te agradezco la pregunta porque cuando estamos estamos aquí con España Nostra cuando estamos ante las grandes catedrales que hemos construido en Europa en la Edad Media o incluso hasta ahora estamos encandilados por el monumento que representan y en cambio pasa totalmente desapercibido el espartizal como catedral es que debemos de considerarlo como una catedral incluso más es que al espartizal para poder mantenerlo en su estado evolutivo ha necesitado milenios para conseguir esto y ahora en dos o tres generaciones nos lo vamos a cargar a todos cursillo con el sebrona pero y perdóname también hay una regulación que también hay que ser sensible a eso porque la gente lo que hace es una norma que la han puesto de arriba que dice parque natural prohibido tocar aquí y te multan viene en relación con lo que hablamos de la cerámica nosotros lo que usábamos allí eran aulagas la aulaga en Montebajo que está prohibidísimo tocar en parque natural como hay una ley que lo prohíbe ya los oficios tradicionales hablamos de panadería hablamos de alfarería no lo cortan como no lo cortan cuando hay un fuego el fuego corre como la tea porque se ha perdido la conexión del uso tradicional y ahora la protección es que el Estado debe de pagar a gente para limpiar un monte que antes limpiaban los panaderos gratuitamente y esa quizofrenia es que el que está arriba en la mesa dice que está muy bien parque natural prohibido protección pero la protección sin análisis y ahí donde ahí donde nos perdemos hombre los esparteros en concreto normalmente deberían pedir cita en la delegación de medio ambiente que les corresponde y explicar al técnico de turno que ellos sí que saben arrancar el esparto ¿por qué? porque el esparto no se arranca de cualquier manera sino pones en riesgo a la propia tocha y entonces en este caso obviamente medio ambiente tiene razón o sea de decir cuidado con los espartizales porque no se trata de arrancar las atochas pero si tú demuestras que sabes arrancar el esparto deben darte este permiso ¿qué ocurre? que cuando el espartero pide cita ahí en medio ambiente el técnico de turno es que no no entiende lo que le está contando este tío tiene que ir con un burro meter el burro en la oficina y pedirle cita para el burro y entonces ya le harán más caso debemos de juntarnos vamos a hacer una acción tenemos que ya estamos pero es verdad que esto ocurre en muchísimos sectores muchísimos elementos globalizados de alguna manera con normas globalizadoras que deberían tener en cuenta cuestiones como a excepción de que se extraiga para artesanía para la tradición y bueno no vamos a entrar en todos los ejemplos de la prohibición de los cinchos de mil cosas bueno pues hemos terminado la sesión de la mañana